Turismo Hasta nuevos restaurantes y tiendas de souvenirs Está planeado para abrir en febrero del 2017 Y podrán disfrutar de muchas atracciones Todas van a ser acuáticas Tenemos hasta el momento dos nuevas Una se trata de un tobogán híbrido Es la primera vez que se juntan dos toboganes en uno Y también tenemos una estructura multiniveles de juego Para que los niños puedan estar todo el día ahí Este balneario está comprometido con el cuidado Del medio ambiente Todo el agua que se utiliza en este parque acuático Se va a reciclar, se está trabajando en eso Y por supuesto se tiene toda la vegetación Que ya se tenía, ahora se está también renovando Porque con el pasar de los años que estuvo sin ocuparse Se deterioró un poco Pero estamos trabajando en todo esto Para tener muchísimas áreas verdes Este espacio solo se operará a la parte del parque acuático La sección del centro vacacional sigue siendo del IMSS Este parque acuático ya existía Se abrió una licitación Nosotros participamos Afortunadamente la ganamos en febrero de este año Por el día va a oscilar entre 270 y 290 pesos Por otra parte, adelantó que para el próximo año Se estrena el primer juego de realidad virtual en la Ciudad de México Es el New Revolution Se trata de una batalla contra los alienígenas Entonces, además de ir viendo como un mundo totalmente virtual Vas a tener las sensaciones de todas las vueltas Los giros, las caídas de Medusa Steel Coaster Te invitamos a vivir la experiencia de este paraíso acuático de máxima diversión Solo existe un estado tan bello como Morenos Solo existe un parque acuático como Hurricane Harbor o Aztepec Gracias por ver el video